Yo me llamo Cazán y la gente me dice Cómo es El rey de la selva Oye, mi perfecto gracias a sus raíces Sabemos, eh El rey de la selva Ando con mis leones, casando los ciervos Cómo es El rey de la selva Yo soy el que todo el león es acervo El rey de la selva